Para que comparta con nosotros, bueno, la situación que se vive a esta hora, Luis, te saludamos, cuéntanos, ¿qué puedes escuchar? ¿Qué puedes ver en los medios de comunicación? ¿Cuál es el sentimiento de tu familia? ¿Qué pasa a tu alrededor? Bueno, pues he estado escuchando los últimos minutos que estoy conectado, pues escuchándolo a ustedes, y de hecho que la desinformación occidental es tan grande que no entienden pero ni de lejos lo que está ocurriendo aquí, y todo lo que se dice es realmente la misma risa, es triste, es triste ver que la gente ya no sabe absolutamente nada. El mapa que ustedes mostraron muestra seis puntos, tal vez, está de lejos muy perdido. He visto los últimos mapas, son como 30, 30 sitios en Ucrania que han sido atacados por Rusia, y todos son únicamente bases militares, aeropuertos militares. No se ha atacado ninguna ciudad, y lo ha dicho el presidente ruso, no queremos ganar los enemigos en Ucrania, es nuestro pueblo, somos eslavianos, eslavos, entonces están atacando todas las bases militares ucranianas para lo que él llama la desmilitarización y denazificación. ¿Qué quiere decir eso? Que Rusia considera un peligro mortal, fatal, el hecho de que Ucrania esté en mano de una junta de fascistas, que es eso, no más, ya, porque llevan ocho años atacándonos aquí a los habitantes, más de cuatro millones de habitantes en Danieck, donde yo vivo. Danieck se llama, se escribe, se lee Danieck, yo vivo aquí ocho años en medio de una guerra, y hoy he dormido muy tranquilo, bueno, en mi casa las ventanas tienen tres vídeos, sí, los paquetes estos, y no se oye mucho, pero todo el mundo sabe, y yo cuando abrí por la mañana la ventana, escucho de lejos, muy, muy lejos, a Dios gracias, esos sonidos de...